Dice, sea el recinto determinado por las siguientes ecuaciones Este es un ejercicio tipo de selectividad muy muy simple De programación lineal Te dan un par de inequaciones Ya te digo que es lo más simple que te pueden poner Y luego las inequaciones estándar que son X mayor o igual que 0 e Y mayor o igual que 0 Que definen el primer cuadrante X es mayor que 0 de aquí para la derecha Y es mayor que 0 de aquí hacia arriba Entonces lo que te están diciendo es que te fijes solo en el primer cuadrante ¿Vale? Sabiendo eso te agarro un montón de rayas Dice, razones si el punto de coordenadas 4,1 11,7 Pertenece al recinto ¿Cómo sé eso? Esto es la X y esto es la Y Para saber si pertenece al recinto Tiene que cumplir las dos Las cuatro inequaciones Estas dos las cumple Porque X es mayor que 0 y Y es mayor que 0 Ahora Vamos a ver si cumple esto Vamos a hacer 4,1 Más 11,7 Que es 15,8 Como 15,8 es menor o igual que 20 Este sí lo cumple Y ahora vamos a sustituir X y Y en el otro 3 por 4,1 Más 5 por 11,7 Esto es 3 por 4,1 Más 5 por 11,7 Esto es 70,8 Como 70,8 No es menor o igual que 70 No No lo cumple ¿Vale? Si está en el recinto Definido por esas inequaciones No lo está Está fuera Por poquito Pero está fuera Luego te piden Represente dicho recinto Y calcule sus vértices Bueno Es lo típico Siempre vas a tener que hacer lo mismo Y vamos a hacer lo mismo Con las dos inequaciones ¿Qué es? Despejar la Y Y menor o igual que 20 menos X Hacerla como si fuera una recta Y igual a 20 menos X Hacer una tablita Con puntos guays Cuando X vale 0 Y vale 20 Y cuando X vale 20 Y vale 0 Luego Como solo nos interesa El primer cuadrante Solo dibujamos el primer cuadrante Dibujamos el 20 y el 20 10, 20 10, 20 El 0, 20 es este Y el 20, 0 es este ¿Vale? ¿Qué parte me entra? Esta recta Esta recta Vida al plano Por debajo y por arriba ¿Qué parte me entra? Para saberlo Como te he dicho Yo siempre sustituyo el 0, 0 En la inicial Me resulta más fácil A ver 0 más 0 es 0 ¿Es 0 menor o igual que 20? Sí Por tanto el 0, 0 entra Y la parte que me vale Es la de abajo Hasta aquí bien Y ahora hago la otra Pero en la misma gráfica Despejo la Y Y sería Menor o igual que 70 menos 3X Partido 5 Aquí desgraciadamente No lo tengo tan fácil Para elegir los puntos Voy a poner X igual a 0 Si X igual a 0 Me queda 70 partido 5 Que es 14 Y para sacar el otro punto Cuando Y vale 0 Lo que tengo que hacer Para que Y valga 0 Es que el numerador Sea 0 70 menos 3X Igual a 0 X sería 70 partido 3 Así que la tabla quedaría ¿Y qué es lo de X igual a 0? Cuando X vale 0 Lo he sustituido aquí Me queda 70 Y luego X es 70 partido 3 Y vale 0 70 partido 3 es 23,3 periodo Pues nada Dibujo el 0,14 Que sería más o menos Aquí Y el 23,3 periodo Que es más o menos Aquí ¿Vale? ¿Qué función O qué número ¿Qué número Se entra en esa parte? De la parte verde ¿Qué es esta función? Pues sustituyo El 0,0 Aquí arriba Y me queda 0 Más 0 Es 0 ¿Es menor o igual Que 70? Sí Por tanto La parte que me vale De la verde Es la de abajo Y ahora tengo que mirar En qué parte coinciden El rojo Y el verde Coinciden En toda En toda En toda esta parte De abajo ¿Vale? Entonces El área Sería Desde aquí Hasta aquí Aquí me paro Luego por aquí Luego aquí Luego aquí Y luego aquí ¿Lo ves? Sí Vale ¿Cuáles son los vértices? Vamos a llamarle A El 0,0 Que siempre lo es El B También es fácil de sacar Sería el 0,14 El C También es fácil Que es el 20,0 Y solo me falta Sacar este punto Para sacar este punto Ese es el punto Donde se cortan Las dos rectas ¿Lo ves? Pues tengo que solucionar El sistema de ecuaciones Formado por las dos rectas Que sería Igual a 20 menos X Igual A 70 menos 3X Partido 5 Yo siempre lo hago Por igualación Porque ya que tengo Las 6 despejadas Me parece el método Más rápido y fácil Paso el 5 Multiplicando Me queda 100 menos 5X Igual a 70 Menos 3X Y de aquí me queda 100 menos 70 30 igual a 2X Y X es 15 Si X es 15 Para sacar la Y Solo tengo que sustituir En el En una de las dos En esta que es la más fácil X igual a 15 Y igual a 5 ¿Vale? Entonces El otro punto Sería El 15 5 Vamos a llamar El punto D Recapitulamos Dibujamos Las dos rectas Vemos el área que es Sacamos los puntos Donde se cortan Uno va a ser El corte con el eje Y De una recta Y el otro El corte con el eje Y Es una recta Y el otro va a ser El corte de los dos puntos Y por último Nos piden que optimicemos La función Nos dan una función FXY 0,6X más Y Y la tenemos que optimizar Para optimizar Lo que hacemos es Es coger Los cuatro vértices A B C Y D Ponemos su X Y su Y 0,0 B es 0,14 C es 20,0 Y D es 15,5 Y sustituimos aquí 0,6 por 0 Más 0 Es 0 0,6 por 0 Más 14 Es 14 0,6 por 20 Es 12 Y 12 más 0 Es 12 Y 0,6 Por 15 Más 5 Es 14 ¡Uh! Tiene dos máximos ¿No? Pues tiene dos máximos Que son B y D Y un mínimo Que es A Y todos los problemas Son iguales Todos